Comenzamos con información internacional y lo que está sucediendo en Medio Oriente porque Israel respondió luego de seis días a Irán con un ataque a una base militar en ese país aunque aún no se ha pronunciado sobre el ataque, la Casa Blanca tampoco se pronunció. Funcionarios estadounidenses que afirmaron haber sido advertidos por Israel de sus planes no respaldaron ni condenaron el contraataque. Las autoridades iraníes niegan haber sufrido un ataque con misiles y sostienen que interceptaron drones sospechosos en la ciudad de Ifahán cerca de la base militar que no ha causado daños. Sin embargo, esta madrugada su sistema de defensa aérea, tras registrarse explosiones, suspendió los vuelos durante varias horas. Las explosiones fueron cerca del aeropuerto de Ifahán, que cuenta con una base del ejército local desde donde surgió el bombardeo iraní el pasado 13 de abril contra Israel. Los medios de prensa occidentales, en base a fuentes militares estadounidenses, sostienen que el gobierno norteamericano había alertado sobre un eventual ataque de Israel. En tanto, la agencia de noticias semioficial iraní Fars informó que se escucharon tres explosiones cerca de la base militar donde se encuentran aviones de combate en la parte noroeste de Ifahán. La defensa se activó en respuesta a un objeto que probablemente sea un dron, señalaron. En tanto, el general de la segunda brigada, Mihanduz, militar de alto rango, declaró a la agencia de noticias Tasnim, afín al estado, que no hubo daños y que los ruidos que se oyeron durante la noche se debían a que los sistemas de defensa antiaérea apuntaban a un objeto sospechoso. Los medios de comunicación iraníes trataron de minimizar aún más la magnitud del ataque, el viernes por la tarde, emitiendo escenas tranquilas desde Ifahán, en las que se muestran a los residentes paseando por parques y visitando lugares emblemáticos. La agencia nuclear de la ONU confirmó que las instalaciones nucleares iraníes no resultaron dañadas en el ataque. Mientras varios líderes internacionales, entre ellos la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, y el primer ministro británico, Rishi Sunak, llamaron a la contención en Oriente Próximo para evitar una escalada de violencia.